El alcohol puede ser el peor enemigo del hombre Pero la Biblia dice que ames a tu enemigo Con esta frase de Frank Sinatra arrancamos esta compilación de videos absurdos y chistes malos Contados con una voz de n*** Más conocida como el ranking semanal de la Gaceta Como ya habrán adivinado en esta ocasión los protagonistas son personas que se pasaron de copas Y quedaron retratadas por las cámaras Una recomendación para nuestros dipsómanos seguidores No se pierdan el último video Puesto número 5 Los protagonistas de este video no tienen perdón Dos changos a metros del cementerio se aprovechan de un borrachín que salió del salón VIP hasta el ERC y le roban Primero lo abrazan, se encuentran un par de chistes malos Aunque no tan malos como los de este video Y luego los bolsiquean El borrachín medio que no se termina de dar cuenta Quizá porque sabe que si no puedes estar feliz Al menos puedes estar borracho Los pitufos se están meta a espiar a los caminantes por las cámaras Y se dan cuenta Y los integrantes del club de amigos de lo ajeno no llegan lejos El de la moto casi casi lo consigue Pero no Puesto número 4 Este chango está en la parada del colectivo Mete Escuchar al Michael Jackson Y ensayando los pasos Cuando la realidad derrumpe de manera violenta Vienen estos tres y le afaran el celo de una manera poco sutil En este caso los pitufos intervienen Y le devuelven el celo al chango para que siga escuchando esa música de mierda El protagonista del siguiente video es un capo Se para en medio de la calle y enfrenta a los autos como un torero se prestaría a enfrentar el ataque de un animal Pasan los autos y les da una patada como una estocada Los pitufos terminan con la joda rápidamente Una pena Puesto número 2 Simplemente nos quedamos sin palabras El brazo en alto del capataz de campo que se ha emponchado en la madrugada fresca Puesto número 1 Bueno, este es el remisero que en la estación de servicio se puso a bailar una cumbia espantosa Y además le pasó esto Y ahí sigue Para suerte el vendedor de nafta le dice que se quede a atorrar un rato Porque si sale a manejar así se va a llevar a varios puestos Pírate a dormir ya que hay un rato ahí Puesto final A este borrachín quizá otros de nuestros seguidores ya lo conozcan Un tipo que tomó hasta el agua de los floreros y se puso a hacer piruetas en medio de la calle Veanlo, por favor, quizá tenga mayor destreza que la de muchos estandos sobrios Así es, llegamos al final de este video Deberíamos cerrar con un brindis No se olviden de dejar sus likes, comentarios, sugerencias o insultos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!